La vida La vida La vida Llegó ya La vida Llegó ya La vida Ese Señor que te anuncia que su hijo va a nacer, es el señor que te anuncia que su hijo va a nacer. Llegó ya Navidad, llegó ya Navidad, los pasores no son hombres, llegó ya Navidad, son amelitos de cielo, llegó ya Navidad, porque niños de Belén adoraron los primeros, porque niños de Belén adoraron los primeros, llegó ya Navidad, llegó ya Navidad. Llegó ya Navidad, otro le dio de tu paz, llegó ya Navidad, y otro le dio su cariño, porque no tenía más, y otro le dio su cariño, porque no tenía más. Llegó ya Navidad, llegó ya Navidad, llegó ya Navidad, llegó ya Navidad.